Estamos hablando de la información en este caso de Visión 7 que nos va a llevar a conocer cómo fue el lanzamiento de la precandidatura de Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Un equipo de Visión 7 estuvo en ese momento. Desde la emblemática bajada Sargento Cabral en la ciudad de Rosario, el jefe de los diputados nacionales del oficialismo, Agustín Rossi, anunció su candidatura a la gobernación santafecina, acompañado por dirigentes del Frente para la Victoria y legisladores nacionales de esa fuerza política. Ha sido uno de los hombres más importantes de Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados Nacionales, hoy de Cristina Kirchner, jefe de bancada, que no solamente ha defendido con claridad, con contundencia las leyes más importantes que hicieron posible este país que estamos gozando los argentinos, incluso los santafecinos. Por lo que he visto a lo largo de estos cinco años, donde estamos en bancas contiguas, y he visto cómo, sin descuidar y estando permanentemente al tanto de todos los temas que hacen a la problemática nacional y a todos los proyectos de ley que tenemos que tratar, no apartado en ningún momento de pensar en las problemáticas que afectan a esta querida provincia y en los aportes y soluciones que fuimos elaborando para ello. Agustín Rossi llegó a la presidencia del Bloque del Frente para la Victoria en 2005, luego de haberse desempeñado como concejal en la ciudad de Rosario. Seis años después, intentará con este lanzamiento llegar a la gobernación de la provincia de Santa Fe, hoy en manos del socialista Hermes Vina. La verdad que estamos iniciando una etapa, ¿no? Iniciando una etapa que esperamos que nos deposite en julio, cuando el gobernador ponga finalmente la fecha de elecciones en la Casa de Gobierno, ¿no? Parece que Santa Fe necesita un cambio, que Santa Fe necesita un nuevo estilo, una nueva forma de gobierno, y que esa forma de gobierno tiene que entroncarse con lo que está pasando en la nación, digamos, ¿no? Estamos proponiendo a los santafesinos que nos acompañen en cambiar la provincia, así como Néstor y Cristina cambiaron la nación. Y allí, en ese sentido, vamos a trabajar, ¿no?